Super Dengue Primo Reyes Julio de Tepalcapa René Casas El Pechugas Hoy Ballena y Siempre Super Dengue Paguitos 16 Chepe Niños Fancy Y las Nenas Fancy ¡Echale el sabor! ¡Lo hace! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Baila esa cumbia sabrosa que dice! ¡Ándele! ¡Riquis! Siempre en la calidad 5 estrellas ¡Ándele! ¡Juventud sin ley! ¡Venga! ¡Fanático, gotitner, iscali! ¡Y el Isaac! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Vamos a bailar esa cumbia sabrosa ahí en casa! ¡Y dice! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡Mira qué sabroso! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ándale! ¡Cómo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vamos! cumbia sabrosa para mis niños Fancy y sus nenas ¿Eh? Tenita linda Oye Ese calaca y los amanzalocos Puro Santa Cruz Ese chefe Ándele El fanático de ese Coutilad y Xcali Una cumbia sabrosa para bailar Dice si Super Tengue Desde Escapotzalco